Una nueva alternativa de sanación se encuentra al alcance de todos los habitantes del planeta Tierra y ahora en especial los michoacanos podrán gozar de las bondades de la técnica de códigos solares, señaló Sananda Kumara. Los códigos solares es una técnica de sanación, se recibe en el año 2006 en Venezuela, es una técnica canalizada, eso significa que lo recibes en meditación y también a través de sueños. Estamos expandiendo la técnica por muchos países y en este momento contamos actualmente con aproximadamente unos 100 centros de sanación en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y Sudamérica. A pesar del poco tiempo que surgió este método alternativo, gracias a los buenos resultados se ha ido expandiendo en el territorio nacional y le toca a la capital michoacana ser sede del Congreso Mundial. Ya preparando dentro de pocos días el segundo Congreso Mundial y se va a realizar acá en Morelia, Michoacán. El evento se va a dar el 21 y 22 de noviembre, vienen exponentes de 12 países. El Congreso Visiones de la Nueva Humanidad se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Morelia y va dirigido a todas las personas, sin importar tengan o no experiencia en otras técnicas. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.